¿Quién se quedó con el aro? ¡Mande! A ver, espérame ¡Mande, señora! No me grites, señora ¿Sí? Hay niveles Ok, hay niveles de clase ¡No me grites, señora! Pásame el radio Pásame el radio ¡Oficial! ¡Pásame el radio! ¿Con un radio no me lo presta? La señora me está gritando Y tú no haces nada ¿Cuál es su nombre, señora? Señora, su nombre No, a usted, señora Su nombre Su nombre, señora No me lo quiere decir ¿Vas a ver ahorita? ¿Ahora no está haciendo el show? ¿Le cuesta mucho levantar las gilas y yo? ¡Ay, vamos a ver! ¿Cómo saben? Ay, la señora piensa que está llena de sabiduría Pero te vas a... ¿Bueno? Ok, aquí XR ¿Qué pasó, jefe? Sí, mira, lo que estoy haciendo es un show La señora se está metiendo Está gritando Y me está aventando piedras ¿Cómo se llama? No sé Pues está casi enfrente de mí ¿Cuál es tu ubicación exacta? Aquí en Las Cañadas El escenario principal ¿Dejamos un levantón? ¿Quiere que lo golpeemos O que lo quebremos? Descuartízala ¿Cuánta gente llevo? Bastante Porque hay mucha gente chismosa Ahorita aviso a los demás X Te espero Jefe, ¿y en qué camineta vamos? Ay, en la flor inspection Están brindando por lo que pasó con la Sinaloa Ok, vente en la carreta, pero vente ya Ok, vamos en camino ¿Cómo dijo el Cholo? ¿Guacho? Palme a esa señora La próxima la hablo el Chapo, ¿eh? Yo se lo dije, señora, ¿eh? Una señora si no tenía azúcar Le pegó azúcar ahorita Ok, vamos a volver a repetir Porque la señora Se encuentra algo mal La señora, sí Ok Maestro Agar en el aro Globo Hazlo, mi amor